El gobernador Rafael Moreno Valle inauguró este nuevo parque ecológico. Como decía mi papá, albricias porque ya se estaban tardando. A la obra casi no le duele nada, de hecho quedó bien. Tiene muchas buenas novedades que nos llaman la atención, como más gimnasios al aire libre, una tirolesa, un skate park, un golfito, una pista de bicicross, canchas de tenis encristaladas, más y mejores canchas de fútbol y nuevas de básquetbol. Baños nuevos y limpios, aunque se van a cobrar. Y el puente ciclopista que conecta el parque con la 31 Oriente. También conserva mucho de lo que ya tenía como el aviario, que pronto se concesionará, dice el gobernador, posiblemente Africam. El lago, que por cierto nos han comentado que sigue muy sucio. Y la ciclopista interna, que aunque no es nueva, se le adicionaron guarniciones y se relaminó. Lo único que quizá muchos llegarán a extrañar son los cuatriciclos, las memeleras, las cemitas y los papaloteros. Pero bueno, tampoco estamos en la posición de exigir perfección, porque además ni nos van a pelar. Pero, luego de reinaugurarlo, el gobernador respondió algunas dudas que habían surgido. Y eso nos llamó más la atención. Checa. Yo no sé si por mala fe, por desconocimiento, trataron de propagar esos rumores de que se iba a cobrar el parque. Por supuesto que no, como ustedes ven, el acceso es gratuito. Igual que al parque del teleférico, igual que al jardín del arte. Yo estuve ayer ahí. Debe estar bromeando, gobernador. Por mala fe o desconocimiento, usted sabe que ese rumor se creó porque no había información oficial pública del proyecto, desde que usted hizo el anuncio unos días antes, hasta que se cerró el parque el 16 de septiembre pasado. La primera publicación oficial del gobierno se divulgó hasta el domingo 21 de septiembre, con un video en sus redes donde se explicaba en breve el proyecto. ¿Cómo quería, con respeto le pregunto, gobernador, que no se propalaran rumores? Pero también me permito suponer que usted cuestionó a sus funcionarios por qué carambas no han informado del tema a la sociedad. La idea es que sean espacios públicos, que sean accesibles para la gente. Tenemos, como ustedes ven, juegos infantiles, canchas. Hay realmente muchas actividades para toda la familia. Gobernador, eso nadie se lo discute. La obra está bien. Y lo que estaba yo comentando que sí es muy importante destacar. Estas unidades de negocio son del gobierno, del estado, todas las franquicias. Este es un Italian Coffee, pero tenemos un café Punta del Cielo, por ejemplo, en la Plaza de la Concordia, o tenemos un Coffee York también ahí frente al mausoleo del General Zaragoza, o tenemos 100% natural, tanto en el Parque de la Niñez como en el Jardín del Arte. Gobernador, no nos oponemos a unidades de negocio como este Italian Coffee, pero también hubieran integrado a los viejos vendedores populares que llevaban años en un parque que precisamente es muy popular, ayudándoles a modernizar sus changarros para que ofrecieran mejores productos y servicios. Entonces, así entonces sí, los vendedores que no quisieran mejorar, eso sí para afuera. Todas esas son franquicias que adquirió el gobierno del estado y que evidentemente son operadas por los franquiciatarios, digamos los dueños del Italian Coffee son los que operan, se llevan un porcentaje de las ganancias, eso además nos da tranquilidad y garantías porque ellos son los primeros que van a querer que haya ganancias más altas para llevar un porcentaje mayor, y todos los ingresos son para un fideicomiso de parques que nos permite el mantenimiento de todos estos espacios. Cierto, Gobernador, que hay que generar proyectos autosustentables, pero a nosotros no nos parece buena idea que el gobierno se convierta en empresario, ahí está la historia para comprobarlo. Creemos que los recursos para el mantenimiento de este parque deberían obtenerse de los impuestos y de las tarifas de estacionamiento y de las demás unidades de negocio. Lo que no quiero es entregar esta obra sin precedente en materia de parques, como lo hemos venido haciendo, y que en unos años le pase lo que al ecológico le sucedió desgraciadamente, cuando no se tiene ingresos, no hay mantenimiento, pues los parques pierden lo que estamos buscando, primero la tranquilidad, la seguridad, de ahí se pagan los policías turísticos que están acudiendo, los policías auxiliares, de ahí se paga el arreglo de los jardines, de ahí se paga el mantenimiento, por eso los daños se cobran, pero como ustedes ven, solamente son los servicios los que se pueden cobrar, o como la tirolesa, por ejemplo, pues se requiere un personal que esté operando, se requiere el mantenimiento, y todo lo que se genere de ingreso va a los fideicomisos, creo que eso es una parte muy importante. Eso tampoco se lo discutimos, Gobernador, tiene razón, además, aunque el parque tiene sus detalles, todavía le falta una operación adecuada, la obra es buena y quedó muy bien, pero insistimos, ese no es el problema, sino la forma como se comunica y se integra la propia sociedad con esas obras. O sea, Gobernador, los procedimientos de sus funcionarios pecan de soberbia, y esa es la imagen que a usted le generan en las calles. Pero el acceso es gratuito, pueden venir a jugar ajedrez, vieron las mesas de ajedrez, hay juegos infantiles, todo eso es gratuito como en el resto de los parques del estado. Bueno, luego de atender a los medios de comunicación, dos mujeres ex comerciantes del parque se le acercaron, se tomaron una foto con él, y le preguntaron tímidamente sobre si podrían regresar con sus puestos a trabajar en el parque. Luego, según nos dijeron ellas mismas, el Gobernador les respondió que sí, no más que pagaran su renta. Y acto seguido le pidió a su Secretario de Turismo, Roberto Trowitz, que platicara con ellas al respecto. Checa. Pero el señor Secretario les cambió la jugada. Y tan, tan. O sea, el Gobernador dice una cosa, y sus funcionarios dicen otra. ¿Dónde quedó la bolita? Perdón que te paremos. ¿Cómo estás? ¿Te podemos preguntar tu opinión sobre el nuevo parque ecológico? ¿Quedó peor, igual o mejor? No, pues quedó mejor. Le pusieron nueva cinta de asfalto, entonces puedes rodar con más seguridad. Quedó mejor. Tiene muchas condiciones. Y como ciclista que quedó, que quitaron los cuatriciclos y podemos transcurrir mejor los ciclistas. En lo que es en instalaciones quedó bien, pero lo que es en el sistema de, de la gente quedó mal. ¿Por qué? Porque la gente no sabe leer los reglamentos. Faltaban señalamientos porque la gente se pasa. De hecho, ahorita veníamos y la gente como no sabe, te la puedes llevar en la bici. Después de ahí todo quedó bien. Y la verdad quedó muy bien. Nosotros venimos de allá y ya nos dimos unos buenos... ¿Unos buenos golpes? Unos buenos raspones, pero eso no fue por culpa de la pista, fue por culpa de tu pericia, ¿no? Sí, así es. La pista está bastante bien. Yo que no tengo suspensión, ¡ah, qué bonito es pedalear ahí! ¡Qué bonito! Mejor. Sí, ya pusieron más aparatos, pusieron canchas de básquetbol y hicieron más amplio el recorrido de trotar. Pues muchas felicidades al gobierno por lo que está haciendo, ¿no? Porque la verdad, pues para nosotros ya, en mi caso personal, señor de la tercera edad, pues disfruto yo andar en bicicleta. Mejor, un poquito mejor. Tienen sus detallitos. ¿Cómo te dicen? ¿Qué ves? Bueno, por ejemplo, hicieron por ahí unas canchitas. Está bien, ¿no? Sí, para seguir el deporte. Sí, pues realmente yo creo que no me gustó mucho. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Pues no cambió nada, solo lo pintaron. Yo conozco pocas personas que amen tanto el parque ecológico como tú. O sea, no es un simple trabajo para ti, es una vocación. Sí, la verdad, yo este parque lo amo, lo quiero mucho, me gusta lo que hago, me gusta cuidarlo, me gusta que la gente lo disfrute. El ver a las familias, a los viejitos, a los niños, disfrutar de sus áreas, es algo que me llena. ¿Qué le hace falta al parque? Gente, mucha gente, que venga a visitarlo. Muchas gracias, Pati. Pues le faltó un poco más de cambio, o alguna pista como para correr, ¿no? De tartano, algo así. Para mí, no valió la pena el cambio. Esto fue muy, muy, muy ligero el cambio que hubo, sí. No, quedó bien, está bien. Bueno, yo creo que quedó bonito, está muy bonito el mantenimiento, hicieron cosas nuevas, la tirolesa, por ejemplo, se ve muy atractiva, no he visto nadie que esté ahí, pero, exacto, pero se ve bonita, me gusta, me gusta el puente, este, quedó bonito, me gustó en general. Pues para mí quedó mejor, porque, bueno, la infraestructura ha sido renovada y, pues veo que tiene nuevas áreas recreativas. Lo que sí es sorprendente es que hay mucha gente que nos ha parado, nos ha reconocido y nos ha dicho, oye, esto está mal, esto está mal, también el otro está mal, por ejemplo aquí, un señor amablemente que nos ve con la cámara nos dice, oigan, viene el puente y resulta que es donde termina, si te das cuenta, o sea, si aquí viene a, ¿cómo vas a terminar un puente así? O sea, aquí dale la curva perfectamente o el quiebre para que pueda, o sea, o ponle un barandal, ¿no? Una protección acá, ¿no? No puede ser esto, sino puede ser. Usted es un ciudadano común y corriente, Soy arquitecto, soy arquitecto. Y en la 31, bajando hacia Plaza Dorada en ese cruce, la verdad es que está medio peligroso, pero el parque quedó excelente. Yo invito a toda la comunidad que venga a darse la vuelta por acá a conocer. Bueno, a final de cuentas a ti podrá gustarte o no el nuevo parque ecológico, lo cierto es que ya lo tenemos, así es que como una recomendación vamos a dejar de criticarlo y vamos a usarlo porque es de nosotros. Mientras te decides a venir y a conocerlo, tú y yo nos vemos en la próxima de la jungla de Mariano. Desde que anunciábamos que íbamos a hacer un reportaje sobre el nuevo parque ecológico nos han llegado muchos comentarios, sugerencias, propuestas, etc. Te voy a leer uno que se me hace muy representativo y dice así, Mariano, buenos días, ya que vas a hacer tu reportaje, ahí te van mis comentarios que hice ayer a la administración del mismo parque. estuve en reconocimiento de varias áreas y me parece prioritario. Primero, la grava en la pista de trote no es apta, es muy gruesa y profunda, debe quedar como polvo tipo el parque del arte. Los corredores se lastiman y la gente prefiere caminar sobre la ciclopista. Segundo, la ciclopista a pesar del nuevo asfaltado tiene hundimientos y algunas fisuras. La más relevante es al final del puente donde la bici golpea el rin. Espero que la empresa que ganó haga las acciones correctivas. Muchas gracias. Atentamente, Alfonso Durán, presidente de la Asociación Poblana de Triatlón. No más.